Mickey Mouse es el personaje animado más famoso de Disney, un iceberg es un vídeo en el que se narran hechos, teorías y curiosidades y conforme avanzamos en este vídeo este se va volviendo más oscuro. Mickey Mouse no iba a ser el famoso ratón de Disney sino que podría haber sido un conejo llamado Oswald quien fue creado por Walt Disney para una serie de cortometrajes animados The Universal Pictures, este fue exitoso y cuando Disney quiso renegociar su contrato Universal se quedó con los derechos del personaje y después de eso fue cuando nació Mortimer con una nariz corta y orejas redondeadas quien finalmente se terminó llamando Mickey Estados Unidos tiene permitido que la gente vote por candidatos que no se hayan inscrito en un partido electoral y Mickey Mouse es una de las opciones más solicitadas por los votantes así como son Jesús y Santa Claus, su primera mención fue en una boleta de 1932 El ratón de Disney cuenta con una gran variedad de mercancía, entre ellos se encuentran los videojuegos y el primero fue lanzado en 1981 por Nintendo, la consola era la game and watch en donde básicamente somos Mickey y debemos capturar a los huevos que ponen las gallinas sin que se caigan o al caer tres perderemos, quizá los juegos más recordados son los Epic Mickey y recordemos que muchos títulos protagonizados por el ratón más famoso fueron producto de la colaboración entre SEGA y Disney Quien engañó a Roger Rabbit es la única película hasta la fecha que ha logrado reunir a Mickey Mouse y a Bugs Bunny en la película los vemos juntos cayendo en paracaídas cuando le dicen al detective que saltar sin paracaídas es peligroso y luego los podemos ver casi al terminar la película cuando aparecen para celebrar junto con muchos personajes conocidos esto se logró cuando se acordó que la aparición de ambos personajes compartirían el mismo tiempo en pantalla y número de palabras en el diálogo Mickey Mouse es el primer personaje de Disney que obtuvo una estrella de la fama en Hollywood fue el 13 de noviembre de 1978 cuando llegó su estrella esta estrella fue la primera que se le dio a un personaje de ficción Mickey fue presentado ante el mundo por primera vez con esta caricatura en donde se intentaba ser un piloto y crea su propio avión con ayuda de sus animales también se presenta a Minnie Mouse quien es invitada a probar el avión y al final logran volar según algunos fans en una entrevista realizada en el año 1933 a Walt Disney mencionó que Mickey y Minnie Mouse están casados y estos se habían casado supuestamente en secreto esto podría confirmarse con el corto de 1955 Runaway Brain en donde Minnie llega a casa de Mickey y le pregunta si había olvidado su aniversario pero se dice que no se habla del tema debido a que los personajes son bastante consumidos por niños y algunos imaginan que Mickey y Minnie también son... niños Mickey es conocido por su cabeza con grandes orejas redondas su short rojo y guantes blancos pero hay algo curioso en él y es que Disney hace que no importe en qué ángulo se encuentre siempre se ve su cabeza redonda con sus dos orejas redondas no importa si lo estás mirando desde la izquierda, derecha, adelante o atrás siempre se verá igual El famoso ratón ha tenido breves apariciones en las películas Disney algunos ejemplos son las películas de Aladdín El Rey León Lilo y Stitch Frozen La Sirenita Ralph el Demoledor Zutopia y muchas más en donde en ocasiones aparece él o la silueta de su cabeza como se ve en la película de Blancanieves o la Cenicienta en donde aparece la forma de su cabeza en las burbujas de jabón Existe un fragmento de cómic en donde se aprecia a Minnie Mouse junto con Pluto pero ocurre algo curioso y es que en la imagen se ve a Minnie asustada ante la presencia de un pequeño ratón o rata quien provoca que Minnie al verlo derrame unas botellas de leche lo cual es un sinsentido pues Minnie es una ratona Walt Disney utilizó a Mickey Mouse para mostrar el efecto que causaban algunas sustancias para combatir una enfermedad llamada gonorrea fue en 1944 cuando en la revista Look presentó una sección sobre cómo un medicamento ayudaba en el tratamiento de la enfermedad Mickey fue el ejemplo que pusieron los médicos y demostraban cómo se probaba en ratones Mickey Mouse tiene una hermana llamada Felicity Field Mouse y es tío de unos gemelos llamados Morty y Ferdy aparecieron por primera vez en un cómic el 18 de septiembre de 1932 llamado Mickey Niffuse que en español significa los sobrinos de Mickey en la historia original en inglés la dama ratón no tenía nombre y se le llamaba señora Field Mouse y era un pariente ya mayor que le pedía que cuidara a los gemelos mientras ella se ocupaba a lo que Mickey acepta pero en los pequeños se comportaron traviesos el tiempo que estuvieron con Mickey y en versiones posteriores cambiaron la historia haciéndola más joven para que fuera la hermana del popular ratón y nombrándola Felicity aunque también es conocida como Amelia por una traducción holandesa del cómic Hide and Mickey significa en español Mickey escondido esto quiere decir que puedes encontrar la representación del personaje escondido deliberadamente o accidentalmente esto se ha visto en películas y atracciones de Disney el origen de este término es por la creación del Epcot Center en 1982 se decidió que ningún personaje se vería en Epcot por lo cual incluyeron perfiles ocultos de Mickey en varios elementos de diseño del parque y por sugerencia de los turistas se terminó por incluir los personajes en el Epcot que al final se convirtió en Walt Disney World la regla de los Mickey's ocultos es que tienen que estar asociados a la franquicia de Disney si no es así no es un Hide and Mickey si han registrado más de 800 Mickey's ocultos aunque no hay una lista puede haber muchos más Hide and Mickey's existen memes de Mickey Mouse los cuales de los más utilizados son sacados de la serie La Casa de Mickey Mouse en donde se puede reconocer el de la mouse que herramienta misteriosa como uno de los más populares y otro meme que se podría decir que es también popular es donde aparece Pluto tirado en el suelo Warner Bros. quiso copiar a Mickey Mouse recordemos que Warner Bros. es dueña de la principal competencia de Mickey es decir Bugs Bunny y por esto Warner creó a Foxy y Roxy personajes animados creados por Rudolph y Sing quien había trabajado para Walt Disney por los años de 1920 el cuerpo de los personajes es parecido al de Mickey y Minnie Mouse pero sus orejas son diferentes por un pequeño pico que asemejan una gota y las colas eran peludas estos aparecieron en tres cortos animados de la serie Mary Melodies por Warner Bros. en 1931 ambos personajes dejaron de aparecer supuestamente luego de haber recibido una llamada de Walt Disney quien le pidió a Ising que no usara personajes visualmente parecidos a Mickey por lo cual Foxy terminó siendo reemplazado por Piggy todos conocemos el efecto Mandela este trata de que cuando creíamos con certeza que algo era de una manera pero en realidad no era así con Mickey Mouse muchos sufrieron el efecto con los tirantes de su pantalón que por cierto nunca llevó o con la cola que siempre ha tenido pero muy pocos suelen notarla en Disney World puedes comer al lado de tus personajes favoritos Mickey y sus amigos pasan un breve momento en cada mesa para saludar y tomarse fotos con los clientes quienes además reciben un recuerdo especial autografiado por Mickey y puedes disfrutar de esto pagando de 35 a 60 dólares por persona un creador de contenido conocido como Pio la distingancia subió en Facebook un video en donde aparece con unas botargas de los personajes Mickey Minnie y Elmo que al parecer estaban en la calle para aquellos que quisieran hacerse fotos con ellos por lo que mencionan en el video estos estaban quitándole las pertenencias a los que se acercaban para pedirles una foto en el video se dice que las botargas son los más atracadores y se la pasan diciendo Mickey Mouse ladrón aunque nunca se aclaró si se trataba de un video de humor una broma o un hecho que realmente ocurrió se sabe que en el parque de diversiones de Disney podemos encontrarnos con trabajadores que usan botargas de los personajes hubo un incidente que se viralizó en redes en el año 2007 y es que se ve en el video un trabajador que llevaba el disfraz de Pluto y estaba persiguiendo a un niño por el parque si vemos el video sin saber el contexto puede incluso parecerte gracioso pero en realidad se dice que Pluto estaba persiguiendo al niño ya que el niño jaló la cola del traje y además lo pateó esto hizo que el trabajador perdiera la paciencia y comenzó a seguirlo mientras era grabado en el video se ve como una mujer lo detiene y Pluto cae al suelo se levanta y se retira con las manos en alto no se sabe que sucedió después con el trabajador pero probablemente haya sido despedido existe una gran interrogante acerca de por qué Pluto no habla en las caricaturas mientras que Goofy si puede siendo que ambos son un perro y es que a pesar de que existía la duda de que si Goofy era un perro o una vaca Walt Disney ya confirmó que Goofy es un perro al igual que Max su hijo y Pluto pero la diferencia es que Pluto no puede hablar mientras que los otros dos si que pueden y al investigar encontré que en realidad Pluto una vez si habló y fue en el corto de Moskhaunt en donde luego de que Mickey creyera que le había disparado Pluto deja de fingir que está herido y le dice kiss me pero fuera de ese corto ya no se volvió a escuchar la voz de Pluto y desde entonces solo hace gruñidos y ladridos se dice que esto sucedió debido a que la gente no le gustó que Pluto hablara pero no hay ninguna prueba definitiva existe un cortometraje de Disney llamado Der Föhrer Face en donde podemos ver a Donald como desde que se despierta a la fuerza es maltratado y llevado hasta una fábrica en donde hacía trabajo forzado ensamblando armamento para el ejército alemán sin descanso y saludando obligatoriamente cada que aparecía la imagen de Hitler hasta que en un momento se cansó y murmuró algo y rápidamente le apuntaron con armas saludó de nuevo y continuó trabajando por horas hasta que podemos ver que se trataba de un sueño y al despertar besa y abraza una estatuilla que tenía en su habitación de la estatua de la libertad termina el corto cuando aparece al final la cara de Hitler y le lanzan un tomate otro corto que fue prohibido en Alemania en 1929 fue de Barnyard Battle en donde Mickey fue reclutado y combatió contra los gatos que usaban cascos característicos a los que usaban los alemanes en la guerra cuando pensamos en Mickey Mouse nos viene a la mente Disney pero existen dos libros libros que afirman que Mickey Mouse en realidad fue creado por Up Iwerks un conocido animador estadounidense quien era amigo de Walt Disney The Hand Behind the Mouse y A Mouse the Bedette que se traducen como La Mano Detrás del Ratón y Un Ratón Dividido son libros que dicen que cuando perdieron los derechos de autor de Oswald el Conejo Afortunado empezaron a pensar en otro personaje Iwerks dibujó un caballo una vaca una rana y un perro pero ninguno convencía y fue entonces cuando Disney sugirió un ratón y fue Iwerks quien llenó una hoja con varias opciones para elegir en una aparecía una rata otra vestida con corbata y camisa y en otra estaba una ratona con pestañas enormes y una falda pero marcó con azul la que vendría siendo la primera versión de Mickey en donde estaba con sus pantalones y dos botones cuando le fue bien al ratón la amistad de Iwerks y Walt Disney comenzó a perderse porque en lugar de tratarlo como socio lo trataba como empleado la esposa de Iwerks comentó que un día mientras ambos comían un fan de Mickey se les acercó y Walt Disney pidió que hiciera el bosquejo de Mickey para firmarlo y dárselo al fan a lo que Iwerks enojado le dijo que él dibujará su propio Mickey y a partir de ese momento Walt Disney comenzó a decir que él había sido el creador de Mickey Mouse en los orígenes de Mickey Mouse se creó un cortometraje en donde el famoso ratón aparece fumando y tomando una cerveza en una cantina el corto llamado The Gallopini Gaucho de 1928 en donde se muestra como Mickey llegó a una cantina y ve a Minnie bailando él termina su cigarro y debe beber su cerveza para bailar con Minnie por medio de un tweet se dio a conocer una tarjeta de regalo de 100 dólares de tarjet Disney en donde se preguntan qué es lo que verías en realidad era el vestido de Minnie o se trataba de algo más y se creó una polémica en donde muchas personas decían que solamente veían el vestido de Minnie Mouse y otros veían una referencia sexual Disney podría perder los derechos del emblemático ratón en el año 2024 dejando de ser exclusivo para pasar a ser de dominio público Disney ha buscado la manera de extender el periodo de los derechos de autor ya que primero se protegió hasta 1976 y al presionar se extendió el periodo hasta 75 años peleó por más tiempo consiguiendo un periodo total de 95 años desde su primera aparición todo esto daría origen a una teoría conspirativa llamada la ley Mickey la cual dice que los derechos de autor se extenderán o modificarán cada vez que los derechos de Mickey Mouse vayan a expirar Donald es uno de los amigos de Mickey Mouse y se caracteriza por vestir de azul y su peculiar forma de hablar y exaltarse pues sucede que Donald fue prohibido en Finlandia en 1977 ya que este país se encontraba en una crisis económica y prohibir al pato Donald fue una medida que usaron para ahorrar dinero eliminando todos los cómics y caricaturas en donde apareciera el personaje y el motivo que dieron fue debido a que el pato Donald no usa pantalones el parlamentarista Mark Holopainen fue el responsable por lo que se le conocía como el hombre que censuró al pato Donald se dice que tomó la decisión porque el pato Donald era una amenaza a la moral y a los valores familiares existe un antiguo antiguo anuncio de leche de Grand Rapids Cremary en Michigan en donde se ve un texto de doble sentido y están Mickey y Minnie Mouse hablando mientras que Minnie le dice a Mickey fuera de ti Mickey esa leche es la mejor del mundo y él le contesta dentro de ti Minnie mi leche es la mejor del mundo y lo curioso es que en el anuncio la palabra Insight está remarcada Mickey era bien recibido por muchos lugares y por lo tanto sus historietas también tres meses antes de que Italia declarara la guerra a Estados Unidos y se prohibiera todo producto americano hizo que Mickey fuera sustituido por Tufolino en Italia Tufolino era un niño con características similares a las de Mickey Mouse y en sus historias aparecían amigos que tenían personalidad y vestimentas semejantes a los de la historia original pero dos años después cuando culminó la guerra Mickey volvió dejando en el olvido a su hermano gemelo italiano se dice que cuando se estaban recopilando cortos de Mickey para agregarlo a un DVD un hombre llamado Leonard vio el video y pensó que no valía la pena pero como era un trabajador de Disney iba a digitalizarlo y es ahí donde se dio cuenta que tenía una duración de 9 minutos y 4 segundos en donde se veía a Mickey pensativo caminando por una calle frente a unos edificios hasta que la pantalla se ponía en negra y después se ve otra vez a Mickey pero con un sonido de fondo diferente se escuchaban gritos y los edificios pasaron a verse destruidos al igual que la calle donde caminaba Mickey quien en su rostro había comenzado a mostrar una sonrisa sombría pasan los minutos y la imagen se ve cada vez más oscura y Mickey igual hasta que al final se ve como Mickey cae al suelo y junto a él se ve una jeringa más sin embargo dicen que este no es el video original ya que el original supuestamente se encuentra resguardado porque causa que el que lo vea se sucede ya que supuestamente el trabajador que vio la cinta original y dijo que el sufrimiento real no se había conocido y luego se quitó la vida sobre decir que esto era una creepypasta como prácticamente todas las demás creepypastas igualmente esta es falsa existe una tira cómica del famoso roedor de Disney que se publicó en los años 30 en el cómic se ve que Mickey va a ver quien vivía en una casa al abrir sale un gato que representaba todos los estereotipos que se tenían en la comunidad LGBT a lo que Mickey lo patea en el trasero y le dice inhalador de crema de leche hay un video en donde se aprecia que un hombre al parecer en Rusia manejaba borracho y detiene su auto pensando que el carro que venía detrás suyo lo había chocado por lo que el hombre comienza a agredir al conductor pero bajan del auto Mickey Mouse Bob Esponja la ardilla de la era del hielo y otro personaje que no se logra apreciar y comienzan a golpear al borracho hasta que lo tiran al suelo y siguen golpeándolo para después dejarlo tirado e irse no sería la primera vez que una botarga de Mickey está involucrado en un video viral pues en un video de TikTok se le ve en un antro bailando y en otro video se ve junto con Minnie y Goofy involucrados en un pleito contra un guardia de seguridad The Spirit of 43 o el espíritu del 43 en español es un cortometraje de la segunda guerra mundial de 1943 protagonizado por el pato Donald en donde se ve que Donald acababa de recibir su sueldo y ahora tenía dos opciones ahorrar para pagar los impuestos y así ayudar a su nación o gastar su dinero en algo innecesario dando a entender que así ayudaría a Hitler el objetivo principal del corto de Disney era incitar a que pagaran sus tasas para mantener al ejército en su lucha ya que al pagar servía para las fábricas estadounidenses que creaban armamento para la guerra contra Hitler Daisy aparece por primera vez en Mr. Dog Steps Out en 1940 en donde Donald se presenta en su casa para conocerla y luego de bailar y sobrevivir a las travesuras de sus sobrinos Donald termina teniendo una buena cita Daisy había sido considerada como un personaje secundario que aparecería en ciertos cortometrajes de Mickey o Donald pero poco a poco fue pasando a ser parte del grupo reconocido de Mickey Mouse ambos tanto Donald como Daisy comparten carácter y esto ha ocasionado que en varias ocasiones estos dos discutan en el capítulo Donald Dilema de 1947 Donald recibe un golpe en la cabeza lo que causa que se olvide de Daisy y tenga una voz de cantante logra hacerse famoso y por haber perdido a Donald Daisy casi intenta quitarse la vida y se puede ver como pierde la cordura al igual que suele hacerlo Donald pero al final opta por darle un golpe en la cabeza para que Donald lo recordara en otro corto llamado Duckett curado lo corre de su casa y le pide que aprenda a moderar su carácter él lo hace con ayuda de un robot que se la pasa fastidiándolo cuando llega con Daisy para salir con ella usa un sombrero que causa la risa de Donald y ella pierde la compostura con Donald y así como estos hay muchos otros ejemplos y cortos más en donde se ve como la relación entre ambos se podría llegar a considerar tóxica es un cortometraje ajeno a Disney del año 1968 llamado short shopjet o también conocido como Mickey en Vietnam tiene una duración menor a dos minutos en donde aparece Mickey y se ve como se enlista y va a Vietnam en donde le impactan empleando una arma y fallece existe una vieja leyenda que cuenta que un niño que se había perdido en el parque de Disney y llevaba varias horas sin saber de sus padres él encontró a un hombre con la botarga de Wolfie se acercó y le preguntó al niño si se había perdido y él le dijo que sí la persona se quitó la máscara de la botarga y supuestamente esta persona no tenía ojos ni nariz solo una sonrisa y llevó al niño con sus padres a pesar de no conocerlos y cuando quiso mostrarle a sus padres a Goofy ya no estaba como sabemos las leyendas suelen tener una parte de realidad y otra de ficción pues hay altas probabilidades de que esto haya sido una historia mal contada por lo que posiblemente sí que sea verdad que el niño se encontró con una botarga de Goofy y esta botarga lo ayudó pero quizá al tratarse de un niño asustado se llegó a imaginar que la persona no tenía ojos ni nariz en el primer corto llamado Crazy Plane donde aparece Mickey Mouse junto con Minnie se ve como Mickey abraza y besa a la fuerza a Minnie sin su consentimiento y Minnie entonces lo cachetea y prefiere lanzarse del avión usando su ropa como paracaídas en 1933 Mickey apareció en un corto animado de terror conocido como The Mad Doctor esta caricatura llegó a prohibirse en Gran Bretaña y Alemania ya que se consideró que tenía imágenes inapropiadas para los niños el corto presenta a Mickey y a Pluto en una noche tormentosa en donde un doctor se roba a Pluto con intención de cortarle la cabeza y ponerla en el cuerpo de una gallina para que pusiera huevos donde naciera una nueva especie de perro gallina o gallina perro Mickey quien había escuchado los ladridos de su mascota y seguido sus huellas hasta un castillo lleno de murciélagos y esqueletos se enfrenta con ellos hasta que cae en una trampa del doctor quien intenta cortarlo por la mitad pero al final despierta en su cama y se da cuenta que se trataba de únicamente de una pesadilla la casa de Mickey Mouse supuestamente presenta mensajes subliminales en su canción The Opening en español latino pues si la escuchas invertida tiene un mensaje escondido y es que al poner la canción al revés se escucha que se dice asina en me asina hasta que tú a mí y en el fondo de la canción se puede escuchar unos ruidos que parecen ser un disparo y por último se escucha decir su amigo o dios Mickey Malo terminando con un ruido agudo se dice que para el cumpleaños de Walt Disney de 1936 su hermano Roy organizó una fiesta sorpresa y pidió a los dos animadores que realizaran una peculiar cinta sexual en donde Mickey y Minnie fueran los protagonistas llegó el día de la fiesta y presentaron el video en donde se veía a Mickey realizando todo tipo de actividad para adultos que se puedan imaginar con Minnie cuando terminó Disney fingió sonreír y reconoció la calidad de la animación preguntando quienes habían sido los creadores y cuando los animadores dijeron que ellos habían sido Disney los despidió y salió del edificio además se dice que ordenó eliminar la cinta y cualquier copia que pudiera existir en realidad no se sabe si esto es cierto o falso ya que la única fuente de esto es la biografía de Disney de 1994 de Mark Elliot existe una teoría en donde se dice que Goofy mató a su esposa luego de enterarse de que esta le era infiel con más de dos personas manipulando los frenos del carro y provocándole un accidente mortal pero en realidad no hay como sostener esta teoría algunos fans alegan que es más probable que sin que Goofy haya hecho nada haya sufrido un accidente automovilístico dejando como padre soltero a Goofy otros dicen que Goofy pudo haberla confrontado por su infidelidad y ella hoy ha optado por desaparecer la infidelidad de la señora Goofy se puede ver en el corto día de descanso de papá en el cual se despide de él y su hijo y se marcha mostrando que era una pésima conductora entonces Goofy se encarga de la casa y su hijo pero cuando tocan la puerta el lechero lo besa y le deja la leche lo mismo con otra persona que va a dejar víveres y por último con un trabajador de tintorería al final del capítulo se puede ver que la señora Goofy choca el auto y entra a la casa de Goofy y su hijo Jonathan Galindo o el Goofy humano es una persona desconocida que usa un gorro y se pinta como el personaje Goofy utiliza las redes sociales para supuestamente contactarse con niños y adolescentes y ya que tiene la confianza les pide que hagan desafíos o retos que van aumentando en cuanto a dificultad y riesgo pidiendo incluso su autolesión hasta llegar a un punto en donde se le pide a la víctima que tome su propia vida la imagen del Goofy humano es obra de Samuel Canini un creador de máscaras en una publicación de Instagram dice que la caracterización se realizó en 2014 y llamó a su personaje como Larry en esa misma publicación le preguntaron si él era el que estaba detrás de los retos y él le respondió que había sido un maquillaje que otros habían utilizado para la basura de Galindo lamentablemente un niño de 10 años en Italia perdió la vida en el año 2020 luego de haber saltado del último piso del edificio en el que vivía el niño dejó una nota que decía mamá papá los quiero pero tengo que seguir al hombre de la capucha lo siento pero le tengo miedo si intentas buscar a Jonathan Galindo en Facebook o en TikTok aparece un mensaje en donde te sugieren que si estás pasando por un mal momento busques ayuda en 1988 Disney había pensado en crear Wonderland en China que estaría lleno de animatrónicos de los personajes de Disney lo primero que comenzó a crearse fue un estacionamiento subterráneo y luego continuaron con los castillos que habían sido nombrados como centro de investigación de robótica de Disney y fue en ese momento que se supo que además de ser un parque temático tenía la intención de crear prótesis robóticas junto con ojos artificiales que conectan con los nervios para poder ver es decir querían cambiar el mundo de las prótesis pero se dice que quería que los animatrónicos no únicamente simularan la vida sino que la tuvieran y fue así como eligieron a Mickey Mouse para iniciar el proyecto y contrataron a personas para hacer pruebas y nunca se volvió a saber de ellos pero una de las personas desaparecidas era la hermana de un empleado de la construcción del parque y pidió a sus compañeros que lo acompañaran para buscar a su hermana una noche esperaron a que saliera una persona y lograron entrar al establecimiento que era una especie de laboratorio futurista en donde había cuerpos humanos con alteraciones en su anatomía los ojos manos y pies eran gigantes como si les hubieran inyectado algún líquido entre los cuerpos se encontraba uno con una especie de cola de rata y en ese momento fue que la mayoría de trabajadores huyeron del lugar pero el que buscaba a su hermana siguió hasta donde escuchó que alguien habló y se trataba del cuerpo que tenían con la cola de la rata al verlo bien su cuerpo en totalidad tenía rasgos de una rata y terminó huyendo del lugar fue internado en un hospital psiquiátrico esta historia se ha convertido en leyenda y muchos afirman que es verdad y otros que solo se trata de una creepypasta más en internet podemos encontrar algunas imágenes donde Mickey protagoniza apareciendo en su mayoría sin cara o sacando sus ojos y aunque para muchos no es fuerte el contenido si nos ponemos a pensar que se trata de un personaje dirigido a un público más pequeño si es algo que podría dejar al público perturbado Rob Lielfer el creador de Deadpool puso en su red social Instagram una historia en la cual Deadpool aparece con el cuerpo inerte del famoso ratón y un hueco en su frente en mayo de 2020 al parecer esta fue la manera de mostrar su molestia con Disney porque como algunos fans del personaje Deadpool mencionan la violencia acostumbrada en estas películas será totalmente diferente Goofy fue visto en múltiples cortos fumando quizá por este motivo en 1951 fue protagonista de un corto llamado No Smoking que significa prohibido fumar en el corto se veía como Goofy desde que se despertaba se la pasaba fumando incluso mientras comía y cuando se encontraba en el trabajo consumiendo cientos de cigarros hasta que toma la decisión de dejarlo demostrando lo difícil que es el estar rodeado de personas que consumen esto en el día a día en el final de corto Goofy no resistió y continuó fumando The Realist era una revista de crítica y sátira social y en mayo de 1967 publicó un póster ilustrado por Wallywood en donde se podía ver a Mickey y varios de sus amigos y personajes de Disney de una manera totalmente diferente a la que conocemos el póster llamado Disneylandia Memorial RG muestra la imagen de Mickey Mouse siendo orinado por su mascota Pluto y otros personajes que hacían actividades no apropiadas como actividades para adultos y uso de sustancias de cuestionable legalidad se sabe que Donald tiene un carácter explosivo pero algo que quizá no había sido considerado es que su carácter es el resultado al trastorno postraumático que experimenta ya que él fue partícipe en la segunda guerra mundial y hay cortometrajes que nos muestran cómo fue para él desde que se reclutó pasando por su entrenamiento militar en donde intentó quitarse la vida y luego fue enviado a una misión contra los japoneses y sin contar el capítulo donde se le ve como rehén haciendo trabajos forzosos para elaborar equipo militar así que no es difícil imaginar que luego de los sucesos que vivió sufre insomnio sea sonámbulo y que sobresalte fácilmente porque en realidad lo que necesita es terapia Mickey Mouse fue la contraseña que utilizaron las tropas aliadas en el desembarco de Normandía durante la segunda guerra mundial además Walt Disney en enero de 1942 mostró el prototipo de una máscara antigua para niños de 1 a 4 años que tenía el diseño del característico Mickey Mouse y estas máscaras fueron elaboradas con la intención de calmar a los niños aterrorizados en la guerra fueron alrededor de mil máscaras que se elaboraron y distribuyeron entre los habitantes existe un cómic de 1930 en donde Mickey intenta terminar su vida pero de manera cómica luego de ver que Minnie lo había engañado en el cómic podemos ver que primero intentó emplear una arma luego saltó de un puente también probó intoxicarse etcétera pero aparecen unas ardillas juguetonas que hacen que Mickey piense y deje de lado esta idea en el año en el año 2004 un trabajador llamado Javier Cruz de 38 años sufrió un fatal accidente durante un desfile en el parque Magic Kingdom que se llevaba a cabo un miércoles por la tarde al parecer el pie del trabajador que usaba la botarga de Pluto se atoró en una sección de la carroza lo que causó que perdiera el equilibrio y cayera al suelo donde fue atropellado por la carroza Walt Disney fue multado con 6.300 dólares por la muerte accidental del trabajador Los pioneros del mañana era un programa infantil palestino que se transmitió desde el año 2007 hasta el 2009 este programa creó controversia debido a su contenido anti islámico y anti americanismo fue conducido por una joven llamada Sarah Barholm y era acompañada por una botarga que iba cambiando por temporadas siendo Farford una de las botargas utilizadas que tenían un gran parecido a Mickey Mouse y fue partícipe en episodios como Farford sorprendido hablando inglés donde es castigado por hablar inglés y la presentadora le cuenta que debe estar orgulloso de su idioma árabe y que los musulmanes es una fuerza dominante en el mundo en otra parece usando un acordeón para hacer trampas en sus exámenes alegando que los judíos habían destruido su casa y habían dejado sus libros bajo los escombros y su última aparición fue en el episodio donde su abuelo le entrega los documentos de una tierra que pertenecía a sus ancestros y después se ve que este está siendo interrogado por una persona que simula ser un funcionado israelí quien ofrece comprar sus tierras y al recibir un no como respuesta y ser llamado terrorista golpea Farhur hasta su muerte mientras que la presentadora explicaba que Farhur fue martirizado por defender sus tierras ante criminales y asesinos y el creador del programa dijo que utilizaron a Farhur para que los niños entendieran la realidad israelí en los parques temáticos de Disney los trabajadores que representan a Minnie y a Donald sufrieron de tocamientos indebidos por parte de los turistas esto ocurrió el 3 y 4 de diciembre del 2019 el primer caso fue en un restaurante donde una turista pidió besar al pato Donald la empleada que llevaba el disfraz aceptó pero luego la turista empezó a tocarle el pecho y cuando intentó apartarse la empleada la turista la detuvo y siguió metiendo mano dentro de la botarga al final la trabajadora no levantó cargos porque al parecer la turista sufre demencia el segundo caso fue el 4 de diciembre en donde una trabajadora que representaba a Minnie fue tocada en el pecho por un hombre de 61 años después de haber posado para unas fotos familiares la trabajadora no presentó cargos contra el visitante pero Disney tomó medidas para prohibirle la entrada al lugar ya que el 5 de diciembre tuvo otra interacción inapropiada con otra trabajadora del parque temático existen varios videos de sitios para adultos donde aparece la botarga de Mickey Mouse realizando contenido exclusivo para adultos y en algunos aparece solo él y en otros con Minnie Mouse Judy Boyer de 54 años fue detenida por homicidio luego de llevar a cabo un tiroteo en el condado de Claire Michigan el día miércoles 20 de octubre del 2021 por la tarde donde dejó como resultado a cuatro personas fallecidas dos hombres de 39 y 36 años que habían sido trasladados a un hospital donde se les declaró fallecidos y dos hombres de 85 y 61 que habían muerto en el lugar de los hechos y se encontraron después del tiroteo las autoridades habían informado que la agresora portaba un pijama de Mickey Mouse al momento del ataque agradezco a los miembros por apoyar todos los meses a este bonito canal sin nada más por agregar adiós mi panita se te quiere